Horóscopo de Géminis para hoy, miércoles 4 de agosto de 2022. Tendrás nuevos negocios Géminis y proyectos de trabajo, relanzarás tu vida profesional. Pero si te estás planteando un cambio de empleo, tendrás que esperar un poco. Ten cuidado con los gastos, ahora lo que más te conviene es ahorrar. Trata de aparcar un poco el tema laboral y dedica más tiempo a tu familia. Tendrás un problema, pero en el futuro entenderás que te ha venido bien. En el amor, alguien puede intentar aprovecharse de ti, pero no lo logrará si estás pendiente. Te vendría bien darle rienda suelta a los sentimientos que tienes, atrévete. Mentalmente vas a estar muy bien y podrás tomar decisiones acertadas. Te comunicarán una buena noticia que te alegrará mucho el día y te animará. Tendrás mucha energía y ganas de emprender proyectos nuevos y diferentes. Prueba con unos masajes para combatir las molestias musculares. Son efectivos para la salud. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. ¡Suscríbete! Gracias.